Hola Luis, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Bueno, nos encontramos en el Museo de Geología de la Universidad de Oviedo y estamos con Luis Rodríguez Terente, que es el director conservador de este centro. ¿Qué tal? ¿Bien? Luis, te vamos a hacer una pregunta. Si tú tuvieras que elegir de todas las maravillas que tienes aquí algo, porque tuvieras que salir corriendo, ¿tú qué pieza elegirías? Bueno, es fácil de responder. Fácil. Fácil, sí. Si tuviera que irme con una muestra corriendo, me iría con este ejemplar que estáis viendo aquí en esta vitrina. Corresponde al meteorito de Cangas de Onís, que cayó el 6 de diciembre de 1866 a las diez y media de la mañana. Fue un acontecimiento asombroso en aquel momento, porque evidentemente hoy todos sabemos lo que es un meteorito, pero en el siglo XIX, pues eso estaba en el conocimiento de unos pocos. Una vez que reventó en multitud de fragmentos, el único que tuvo la habilidad de reconocer la muestra y de decirnos lo que era, fue el farmacéutico de Cangas de Onís, que era Manuel González Rubín, que se encargó de recuperar todos los fragmentos que pudo, y conocedor de esto, el rector de la universidad, León Salmeán, se puso en contacto con él y logró que se los enviara al gabinete de historia natural que estaba en la Universidad de Oviedo, donde se atesoró y conservó hasta que desapareció el gabinete. Claro, es una de las piezas entonces que sobrevivió al incendio del 34. Realmente es la única pieza que tenemos constancia, que estuvo allí y que hoy se conserva. Es la única muestra que podemos decir que estaba en ese gabinete. Bueno, el meteorito obviamente pasó otros avatares a lo largo de su vida en la Tierra, pero desde que se inauguró el Museo de Geología es la joya de la corona. Y le hemos hecho absolutamente de todo. Ha tenido todo tipo de estudios, geoquímicos, petrográficos, con el cual hemos podido descubrir que es uno de los constructores de aquel sistema solar en el que hoy vivimos. Oye Luis, ¿y por qué estás puesto de esta manera tan peculiar? ¿Por qué tenemos trozos de piedra alrededor? Porque al explotar se dividió en muchísimos fragmentos y todas estas imágenes que vemos con el nombre del museo y los países son las 24 instituciones del mundo que hoy conservan también pequeños restos de este meteorito, que también utilizaron en investigación y en exposición. Pero es del mismo meteorito, del mismo acontecimiento. Del mismo acontecimiento. Cuando se fragmenta hubo miles de muestras, sin ningún tipo de duda, y solamente se recuperaron 34 kilos. El resto, pues pudo haber caído en el río Sella, que los vieron caer, en lugares donde no hubiera nadie y la verdad es que, como podemos ver, el aspecto de la muestra es muy vulgar, si se permite. No es algo que uno diga, caramba, pues tiene una forma que yo sé que es un meteorito. Entonces, posiblemente no se recogieran en aquel momento. Pues muy interesante, Luis. Yo creo que vamos a tener que volver por aquí, porque supongo que en todas estas vitrinas hay también historias ocultas que tú nos vas a poder contar. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego, Luis. Hasta luego.